Seguimos, seguimos aquí Ahí están los hijos de doña Marisela, contentos ayudándole ahí Primer año que tienen arbolitos Y primer año que pasamos aquí con usted también, doña Marisela ¿Será? Sí, porque imagina, este año los conoció Miguel Y este año que también yo ando aquí y los conocía usted Sí, la verdad que sí Y tratar de que la vida es un misterio Es un misterio No se sabe el día de mañana Ahí los hijos de doña Marisela son muy contentos ¿Está limpio con la de Abril y la planta? Pinta femenina Solo que con Abril hay que tener cuidado porque si no Ah no, que allá viera como le arrancaba el arbolito Cuando vas a venir y el arbolito, Abril hizo Allá viera como se lo arranca, que allá le pusieron el reloj Más o menos, porque ella sabe hacer de adorno Le hizo tres tamboritos, todo eso y le hizo otro adorno a ella Y la Abril se lo llega y ¡fantácele! ¡Va que no nos lo cobraron! No se sabe como ahí es familia y la quieren también ¡Ajá! Ya aguanta sus barrenches Ya me imagino Es que un niño olvídese con abrir y cerrar de ojos y agarra el camino Lo que nos faltó es comprar una estrella y ponérsela hasta allá arriba Sí, porque yo había visto, por eso preguntaba a estrellas, pero no miran ni una Ya va quedando eso bien bonito, doña Marisela ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Aquí hay detrás? ¿Ahí vende? Vende ahí ¿Dónde? Ahí del taliche ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Haz, ahí está la nena! ¡Chomín, alarma! ¡Haz, ahí está la nena! ¡Haz, ahí está la nena! ¡Haz, ahí está la nena! ¡Ah, Dios, qué está la nena! ¡Vamos, se la deja, André, vi! ¡Vamos, ahí está el papel! Yo creo que a la final le vas a tener que amarrar unas piedras bien fuertes, bien pesadas No, yo sé que le vamos a poner ¿Qué daña Marisela? Unas bolsas con arena, ¿sí ven? Así como tienen allá ¡Ah! Para que lo menean, que haga un terremoto, no se caiga Sí, eso vamos a hacer esto Arena es solo arena, no nos vamos a hacer el beso Para que se quede bien pegado Todo no se puede, entonces ya no se puede arrancar en todo No se puede arrancar en todo El pecho de la luz ¡Vos, mami! ¿Pasá, mami? ¡Una, me ocurre que está ahí en la rápida! ¿Pero ahí? ¿Dónde está? Yo no sé cómo va a estar, pero yo ahí la metía en el día ¡Ah! 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 Esa ya se puso bueno, eso Doña María Esa, ahí mami Chic, vin, mics en el mundo ¡Eli! ¿El Por esta, aquí, ven? Si, esta quedando bien bonito Sigue con las estrellitas ¿Ahí venden? ¿Dónde venden? ¿Ahí? ¿Dónde venden? ¿Dónde venden ahí? Hasta con lositas se venden ¿Será? ¿Dónde es barato? ¿Dónde es barato? Mira, aquí quedó bonito Es cierto ¿Quién se iba a imaginar que doña Marisela iba a adornar un arbolito en su casa? No, para pecar No, para pecar Y a vos también Faltan las lucecitas No, para pecar Pero no me hicieron ¡Ay! ¡Qué mal! ¡A ver qué chico! Tiene cuatro ¿Ven a conocer? Sí, pero vamos a buscar a dónde Pacito, porque esas cosas tienen con cuidado Sí, porque si no se Se siguen Ya, la luz, ya Luz viene ahí por cable Aquí ve, mijo Aquí, así Le vamos a dar la vuelta aquí, así Le vamos a dar la punta también ¿Cómo está ahí? Aquí Aquí Sí, igual Sí Ahí No, mirate el chico, mirate el chico Vamos a dar la vuelta aquí ¿Me estás ahí? Ahí vamos a poner la punta de esto ¿Sí? ¿Sí? No, me queme, aquí A ver aquí A ver, háblalo aquí No, no, no No, no, no No, no Saliste, 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 di Sí Vamos a dar rueditas ¿Qué doña madre? Y se le da nervios que se lo pueden Quebrar Es que tanto esfuerzo y para que en un abrir cerrar de ojos Se ve un tropezón y una y va a ser la del chavo que donde gala algo ahí Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva todo Mamá, chavo, loco Mamá, chava ¿Ya? Chava, loco ¿Qué? Si, no Como pisas en el carro... te hago loco Si, no Es que te ríes, vejame No, 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 no Es que está loco Es que está muy tan loco Es que está muy tan árboles ¿Cómo estás ahí, espada? ¿No? Salvelo, jajerick ¿Está? Vamos a dejar que le desbloque Oye, vecino, ¿no? Vamos a poner un grupito Vamos a poner Vamos a estar contentado que no estoy haciendo nada pero lo bueno que le están ayudando a sus hijos es que de eso se trata que cuando uno prepara un arbolito que estén ahí los los hijos los nietos los nietos los para nietos y nietos y los terrestres tratando la mierda así de repente De repente es todo malo, ¿sí es, mi hijo? Estaban juntos huéspedes, ¿todas traes? ¡Ay, Dios! ¡No, mi hijo, no! ¡Quieres, quieres, quieres! ¡Ay, esta vez, chavarré a poner una lolleta en el barco esto! ¡Esta! ¡Puérmelo aquí a ti! O sea que eso va alrededor de... Del pino. ¡No! ¡Hala, bien va a alcanzar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para sobrar? Sí. Entonces, si hubieran traído aquel gran... ¡No, no, no! ¿Y el brazo no va a alcanzar? Bien, se mira que sí. ¿Para sobrar? Sí, dale, tira de guarda. Ahí tiene que irme. ¡Ay, ahí! ¡Girad, guirad! ¿Tú no? ¡Mirala por arriba! ¡Dale, dale cuenta ahí, nene! De ahí va a estar, ¿sí? Ponen una tía, mamá. ¿Más de la tía, cuéntame, hijo? ¡Ahí, sí, mamá! ¡Ahí está, eh! ¡No me va a lastimar a mí un mil árbol! ¡Ay, pues, hombre! ¡Me va a encantar ver que lo va a queborar de la pena! ¡Le pena le da que se lo van a queborar! ¡Mamá! ¿Qué es el árbol de árbol? ¿Qué nombre le va a poner ese? ¡Ah, esa, Beto! ¡El árbol de árbol! ¿El Paquito le va a poner? ¡Ah! ¿El Paquito? ¡El Paquito en tu casa! ¿Será que le hizo falta más adornos, doña Marisela? ¡Ay, más o menos! ¡Ay, ya se va! ¡Aquí abajo, papá! ¡Tírala aquí abajo! Ya estamos emocionados por ver cuando enciendan las lucitas. ¡De colores! ¡Pero ya no viste! Esperemos de que cuando enciendan las lucitas no hagan... ¡Ay, qué guau! ¡Y no salimos corriendo todos! ¿Quién saponte ahí está? ¿Ya lo saponte a ver? No, no creo, porque ahí doña Marisela es una maestra de una cajita de sorpresas, doña Marisela. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Mamá! o sea que querían que hiciera que tuviera cancioncita no tiene no tiene ahí para 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 que sea que si lo estripa ahí y abril ya está durmiendo ah está durmiendo a ver ahí ahí a lavar eso si quedó y así es como quedó el arbolito quedó bien bonito doña Marisela por justo desperté para el culo seca bueno doña Marisela entonces así es como quedó el arbolito bien bonito algunas palabras que quiera decir doña Marisela la verdad que sí está muy contenta porque la verdad que nunca jamás todos los años que hemos pasado juntos nunca hemos tenido un arbolito así oye mi hijo está muy contenta y gracias que nos regalaron el arbolito porque la verdad que sí nos esperamos el regalo si ahí el padrino que es mi jefe y que es don Miguel pues gracias a él verdad y siempre gracias a las personas que miran nuestro video verdad y Melvin que? que dices tu Melvin? como que te pareció? ay yo me siento feliz porque el padrino de mi hermana se los compra a los todos papá me siento feliz jejejeje no pues que bien verdad? y chapío ya se fue chapío jejeje y abril que dice? abril dice que dice mamá? a ver que va a decir el compadre cuando venga se va a ver que le cierran las hojas jejeje ah pues que bien va entonces así es como quedó el arbolito y pues como decía doña Marisela este año ya no este y otros años no ya no hace sus tamalitos porque siempre no hay como no hay como verdad? y si alguien quiere regalarles para sus tamales pues ella muy agradecida muy contenta verdad? porque comparte con su familia un tamalito este 24 o fin de año verdad? y si una persona la quiere ayudar pues que bien verdad? y también con su regalito a los niños o para sus cuetes verdad? así que bendiciones para todos y nos miramos en otro próximo video